Con gran éxito y aplausos fue como este domingo la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca presentó en la Sala Juárez el concierto de ópera Las Bodas de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart. En entrevista, la directora general de este festival, Maribel Sánchez, reveló que el drama musical Las Bodas de Fígaro es considerado una de las mejores creaciones del compositor y pianista austriaco. Nosotros tenemos el tercer festival de ópera de Oaxaca y dentro de las actividades previas que tenemos fue esta producción de Bodas de Fígaro, una ópera que se considera la ópera mejor escrita en términos técnicos musicales. Participan un conglomerado de cantantes que vienen de todo el país, más compañeros de Oaxaca que hacen canto, de la licenciatura en canto de la Escuela de Bellas Artes. Maribel Sánchez explicó que este concierto contó con la participación del pianista y maestro Miguel Ángel Rivera Bustamante, así como de los estudiantes de la licenciatura en canto de la Escuela de Bellas Artes y se desarrolló bajo la dirección artística del doctor Linus Lerner. Miguel Rivera Bustamante que es un maestro pianista, uno de los grandes pianistas de Oaxaca. Tenemos con el personaje femenino principal a Susana, a la maestra Pilar Flores que es la catedrática titular de la materia de canto en la Escuela de Bellas Artes. Tenemos a Carlos Santos como Fígaro, tenemos a David Echeverría como el conde, Karen López como la condesa, Gamaliel Reynoso es querubino. Para nosotros tener un querubino como hombre es una innovación dentro de las producciones, ya que por el tipo de voz se usan mujeres para estos personajes, pero en este caso nosotros tenemos un hombre de verdad en el escenario haciendo esta voz similar a los castrati, que era típico de la época en la que se escribió esta ópera. La directora general del Festival de Ópera de Oaxaca dio a conocer que este concierto será presentado en el Teatro Macedonio Alcalá dentro del marco del Festival de Ópera que se efectuará del 1 al 9 de agosto en la capital. Agregó que la producción de estos espectáculos es de suma importancia, pues aseguró que es el público quien lo demanda. Dentro del festival se va a presentar esta ópera en formato mayor escénicamente, porque se va a realizar en el Teatro Macedonio Alcalá esta misma producción. Vamos a realizar la ópera Yanis Kiki y vamos a tener una gala de ópera también. Estos van a ser 6, 7 y 8 de agosto. El folclore, nuestro folclore es maravilloso y riquísimo, pero tenemos la prueba que la gente pide más, más que todo lo que ya tenemos siempre. La gente lo disfruta, la gente aplaude, la gente sabe qué es lo que está pasando. Nosotros estamos muy contentos con eso. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar. Gracias. Gracias.